Trata el asambleísta Galo Borja, representante de la provincia de El Oro, por Alianza País. Es además vicepresidente de la Comisión del Regimen Económico. Buenos días, compañeros y compañeras asambleístas. Buenos días, Ecuador. La ley de incentivos a la producción, a control de fraude fiscal y algunos temas de salud alimenticia, está compuesta por el 60% de todos sus artículos dirigidos al incentivo a la producción. A la producción de todos, de los chinos, como dijo un asambleísta, pero también de los ecuatorianos, principalmente de los ecuatorianos que tienen su dinero fuera del país. Están registrados transparentemente, están registrados 500 millones, pero debe haber muchísimo más fuera del país. Esta es la oportunidad de los ecuatorianos de invertir en nuestra patria. Esta es la oportunidad de fortalecer nuestro país como un país productivo, soberano en alimentación, soberano en energía, soberano en nuestra nacionalidad, mismo como ecuatorianos, sentirnos orgullosos de nuestro país. Se está proponiendo incentivos a las sociedades existentes. Todas las industrias existentes están contempladas en esta ley. Se le está proponiendo una doble depreciación por cinco años. Este es un buen incentivo para todas las industrias existentes. Las micro, pequeñas empresas también están tomadas en cuenta. Los incentivos a las nuevas y grandes inversiones es lo que me refiero. Hay mucho dinero de los ecuatorianos afuera, ¿por qué no lo traemos? ¿Por qué no invertimos? Esto es una oportunidad para los ecuatorianos. No dejemos que solo los chinos vengan. Señor Tacle y otros compañeros asambleístas. leí a un editorial hace dos días que decía que el control al fraude fiscal iba a salir más caro que lo que se iba a recaudar. ¿Se imaginan eso? Ya cuantificó, porque es un economista, dice él, ya cuantificó cuánto se va a gastar y cuánto se está evadiando. Pero lo vamos a conseguir con esta ley, vamos a reducir, ojalá ya no haya fraude fiscal con esta ley. Porque la economía es dinámica y siempre tenemos que estar produciendo de acuerdo a lo que está realizándose, de acuerdo a la realidad de nuestro país. Por eso son las leyes de incentivo, por eso son las leyes de control de fraude fiscal. uno de los sectores que más se ha tocado y se ha debatido es el sector agrícola. Es un sector muy importante en el que 3.2 millones de habitantes están en ese sector, están trabajando como agricultores. Esto es importantísimo para más del 25% de los ecuatorianos. Estoy hablando de trabajadores directos. La superficie agropecuaria es de 7 millones de hectáreas. Por lo menos el 50% es de productos agrícolas temporales que dan mucho trabajo, mucha mano de obra y necesitan incentivos porque la gran mayoría de ellos son pequeños agricultores. En el banano se ha logrado establecer un sector, un segmento de 300 hectáreas, de 300 cajas por semana que más o menos vincula un 60, 70% de los productores. En la provincia del oro es mayoritaria porque está atomizado el sector bananero. Y estamos incentivando la asociatividad que sean socios, que tengan poder de negociación, que tengan una organización para desarrollarse, que tengan acceso a la información, que tengan acceso a financiamiento y que tengan posibilidades de ellos mismos exportar. No depender de las multinacionales, no depender de las grandes exportadoras, tener un poder ellos ya organizado y poder defenderse porque en este país, si no los apoyamos nosotros ahora, esta es una oportunidad histórica, vamos a pasar 60 años más ellos desprotegidos. Y no solo el sector bananero, esta ley deja abierta una puerta para otros sectores como el maíz, como el arroz, como los cultivadores de papa, que es la oportunidad única en estos momentos de asociarse y de ser representativos. En la papa, no tengo los datos exactos, pero yo recuerdo hace unos años se hizo un análisis en el que el productor vendía cuatro o cinco dólares el quintal aquí en la sierra y en la ciudad se vendía los intermediarios a quince, dieciséis dólares, no sé en este momento a cómo esté, pero es una explotación única y esto es en todos los sectores donde hay pequeños productores, es la oportunidad de apoyarlos a ellos con esta ley. Estamos escuchando la intervención del asambleísta Galo Borja, representante de la provincia de El Oro por la Alianza por muchos años desde la década de cuarenta, cincuenta, se ha estado produciendo con agricultores ecuatorianos, con propietarios de las, de las, de las tierras ecuatorianas, no como sucedía en Centroamérica que era una hacienda de los multinacionales, bueno, aquí el agricultor es ecuatoriano, no estamos refiriendo a ellos, a nuestros compatriotas, los ecuatorianos. Se ha determinado que este sector que comprende un millón aproximadamente de familias que trabajan en la agricultura van a ser beneficiados por un impuesto único, un impuesto que facilita a este sector administrar sus finanzas y un impuesto único de uno por ciento al sector de economía popular, al sector más pequeño que es muy representativo en número de agricultores en nuestro país. Este incentivo, repito, necesita el apoyo de todos los asambleístas aquí presentes, necesitamos que sus ponencias sean propositivas ahora para incentivar todo el sector productivo del Ecuador. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.